En mayo de 2023 se aprobó y el primero de junio entró en vigor la ley anti-inmigrante SB 1718 del estado de Florida, la más dura del país. Esa ley busca criminalizar a las personas migrantes de todos los países. Sin embargo, el único gobierno que ha manifestado su preocupación y tomado acciones es el del presidente López Obrador, por conducto de la Cancillería y de su consulado en Orlando. En concreto, hay tres aspectos que preocupan de esa nueva ley. Primero, el personal de salud está obligado a preguntar la situación migratoria de sus pacientes con fines estadísticos para saber cuánto gasta el gobierno en las personas migrantes indocumentadas. Obviamente no gastan nada, porque no se cuenta con número de seguridad social. Ignoran que las personas migrantes sí pagan impuestos mediante el número de ITIN, más de 600 millones de dólares al año, a cambio de nada. El efecto que hemos visto es que la gente ha dejado de acudir al médico para tratamientos de cáncer y de prevención. Tan solo la unidad móvil de mamografías, que visitó al consulado el 19 de octubre, hizo muy pocas mastografías. La recomendación, en el caso de que personal médico o de laboratorio pregunte tu situación migratoria, estás en tu derecho a manifestarle que esa pregunta no vas a responder. Pero por favor, no dejes de ir al médico. No corres ningún riesgo. Segundo, las empresas no pueden tener más de 25 personas indocumentadas declaradas en la plataforma e-verify. Por ello, decenas de miles de familias enteras se fueron de Florida. Hoy Florida vive una crisis por falta de mano de obra, porque nadie trabaja tanto y tan bien como las personas trabajadoras mexicanas. La recomendación ante esto es que no tienes que hacer nada, ni siquiera preocuparte. Si pierdes tu empleo por ser persona migrante mexicana, acude al consulado para ver de qué manera te podemos apoyar. Tercero, las detenciones a quienes conducen vehículos desde otros estados a Florida y que transportan a una o más personas migrantes sin documentos han sido arrestadas con cargos por delitos graves. La recomendación es que las personas sin documentos migratorios no vengan ni a Florida ni a los Estados Unidos. Si tienes familiares que desean trabajar en Florida, recomiéndales que apliquen para las visas de trabajo que ofrece la plataforma del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos. Y por favor, no transportar personas sin documentos migratorios, aunque sea ciudadano o residente. Ahora hay dos víctimas mexicanas detenidas, Raquel López Aguilar, originario de Chiapas, y ogo incumplido Jiménez de Puebla, enfrentando cargos por un delito nuevo, human smuggling, en español, contrabando de personas. El gobierno de la Cuarta Transformación ya envió los recursos por medio de la Cancillería al Consulado de México en Orlando para los costos por el abogado que llevará a ambos casos. La atención mediática, tanto en medios hispanos como Univisión y Telemundo, así como en medios anglosajones como Fox News y CBS, generó un debate sobre esta ley y el Consulado de México en Orlando. Desde entonces ha liderado la defensa de los imputados con el respaldo de organizaciones aliadas y la sociedad civil. Solo exijo justicia porque quiero que mi papá esté libre. Siento que es algo muy injusto de verdad lo que le están haciendo. Solo quiero que él tenga su libertad, es lo único que pido. El Consulado de México en Orlando continuará promoviendo la prevención de detenciones por la ley SB 1718 y trabajando para proteger los derechos de nuestra comunidad. Tu consulado está aquí para apoyarte. Juntos enfrentamos los desafíos y las injusticias. Consulado de México en Orlando. Consulado de Puertas Abiertas.